Retomamos las fast builds, pero en esta ocasión de pokémons Para Squirtle vamos a necesitar lana azul claro, rosa, negra, blanca y marrón Para empezar vamos a poner aquí y aquí dos lanas de azules claro Justo encima vamos a poner dos filas de tres de rosa A los extremos de la última vamos a poner un azul claro por aquí y un azul claro por allá que serán las manitas Justo en la parte superior vamos a poner tres de azul claro, otros tres y otros tres, así Delante de este tres por tres vamos a poner esta fila entera de azul, la de arriba también y la del medio ponemos solo este bloque En los huecos que nos quedan pondremos lana negra y lana negra Ahora nos vamos a la parte de atrás, para hacerle el caparazón vamos a rellenar cuatro filas de blanco Empezando desde el bloque de arriba de las patas y casi llegando hasta la cabeza, aquí Después cogeremos el marrón y estas dos filas del centro las vamos a rellenar con lana marrón Y con esto tendríamos ya el Squirtle Eso he dicho yo Para el Bulbasul vamos a necesitar lana cian, lana negra y verde lima Para empezar vamos a poner aquí cuatro lanas cian Delante de estas dos primeras vamos a hacer una fila y esto lo vamos a subir dos más Uno y dos, así Para hacer la cara vamos a rellenar esta fila y la de arriba y en el centro le ponemos un bloque Los huecos que nos quedan con lana negra y lana negra Para hacer la parte de atrás vamos a hacer un tres por tres, así Y esto lo vamos a rellenar hasta la altura de la cabeza, así Cuando ya lo tengamos nos vamos a la parte del centro de esto verde que hemos puesto y vamos a poner uno arriba, uno abajo y a los laterales El centro lo dejaremos vacío y así nos tiene que quedar nuestro Bulbasul chiquito Seguimos con los Fast Boys de Pokémon Para hacer a Charmander vamos a necesitar lana naranja, lana amarilla y lana azul claro Y una hoguera Para empezar en la parte del centro vamos a poner aquí dos bloques En la fila de arriba las completamos y las unimos Justo encima de este bloque del centro le vamos a poner uno amarillo y a sus lados vamos a poner dos de lana naranja Cuando ya lo tengamos subiremos filas de tres a tres de altura Cuando hayamos hecho esto justo en la fila que hay encima de la lana amarilla vamos a poner tres en fila Arriba del todo también pondremos tres en fila y en el centro pondremos una En los laterales le vamos a poner el azul claro, así, nos faltará solo la parte de la cola Nos vamos a la parte de atrás y rellenaremos desde aquí hasta la parte superior al mismo nivel, así En esta última fila vamos a poner un bloque aquí y otro arriba Justo detrás de este ponemos otro y otro arriba Encima de este último le ponemos la hoguera Y con esto terminaríamos la cola Y así nos quedaría nuestro mini Charmander Mira, le faltan los pompones Ya sé que Pikachu no es uno de los Pokémon iniciales Pero es tan relevante que tenemos que hacerlo Sí o sí Para hacer al Pikachu necesitamos la lana amarilla, lana roja, marrón y negra Empezamos con las patitas poniendo uno, dejando un hueco en blanco y poniendo otro al lado Esto en la parte de arriba lo uniremos así con tres bloques Arriba pondremos estos tres bloques y a los lados sacaremos uno más A partir de aquí hay que sacar tres filas de tres bloques Así En la fila de abajo de este 3x3 vamos a poner una fila de lana Y arriba pondremos otra fila de lana amarilla En medio pondremos uno más Los huecos que nos quedan lo pondremos de negro Para la parte de atrás lo que vamos a hacer es rellenar desde aquí hasta arriba Todo lleno de lana amarilla Justo en este último bloque pondremos uno de lana amarilla Pondremos un bloque de apoyo y aquí al lado pondremos uno de lana marrón Quitamos el bloque de apoyo Encima de esta lana marrón pondremos dos amarillas En el lateral pondremos una marrón y encima de esta le pondremos una amarilla Ahora cogeremos la lana roja y justo en este bloque de aquí El que está en diagonal con el ojo lo quitaremos y pondremos una lana roja Lo mismo haremos en el otro lado Quitamos la lana y pondremos una lana roja Cuando ya tengamos esto nos faltarán las orejitas En la parte de arriba de la cabeza pondremos aquí un bloque amarillo y aquí otro bloque amarillo Justo encima de estos dos pondremos dos de lana negra Y con esto ya tendremos a nuestro mini Pikachu ¡Safadao!